Y eso La carne de cebrada tiene un sabor Ya lo vieron muchachos por fin las rutas se encuentran y por eso el día de hoy no queda más que presentar a Miguel Conde La ruta del sabor y la ruta de la garnacha por primera vez juntos muchachos Miguel ¿Cómo estás mi Lalo? No hombre muchas gracias y un honor tenerte en este bonito video A donde lo voy a llevar en un lugar de 25 años de historia se llaman Las Petroleras Es un sopezote, un huarachote enorme Es como una combinación de todo ¿no? O sea de huarache, de sope y de clayuda casi casi Son muy circulares creo Sí, sí, sí A ver ¿Por qué se llaman así? Las Petroleras nacieron por la refinería que está muy cerca aquí de Escapotzalco ¿Tienes hambre? Mucha La vamos a necesitar Mucha y vamos a necesitarla por lo que me has dicho Así que muchachos bienvenidos a esta fusión, esta unión de la ruta del sabor y la ruta de la garnacha Yo soy Lalo Villar Y yo soy Miguel Conde Y esto es un video que de verdad no se deben de perder Este es el bendito lugar El famosísimo lugar de Las Petroleras Dice que antes de entrar hay que persinarse No porque es como una catedral de Las Petroleras Entonces hay que persinarse para comer a gusto Me parece muy bien, es buena idea Todo buen lugar siempre está lleno de rituales Claro ¿Te has fijado? Sí, sí, sí Siempre hay las personas Pues si la entrada Que si En fin, sí Mira, aquí la Petroleras máxima es así Con un poco de carne Ajá Que es carne deshebrada Ajá Lizada, rico Quesito, quesillo Un poco de chicharrón prensado Mira, y que por ahí estoy viendo algo que tienen Pues vamos a entrarle, ¿no? O como debe de ser, ¿no? Vamos a entrarle porque y huele bien, ¿eh? Sí ¿Cuál es como la típica, señora? Siempre come mucho de carne, chicharrón y queso Carne, chicharrón y queso Carne, chicharrón y queso ¿Cómo la quiero? Pues carne, chicharrón y queso Pues sí, ándele Yo sí ¿Le interes mucho el picante o eres como más ahí? Sí me gusta el picante Pero como que sí me voy, le voy midiendo De luego, sobre todo cuando son lugares nuevos, ¿no? Que no sabes cómo está Claro ¿Está muy picosa su salsa, señora? No No Siempre andas en un día Ah, la hacen tranquila Tranquilita Muy bien Es nomás el chicharrón Sí ¿Te gusta? Ahora una persona se come todo eso Y con eso tienes No, bueno, para un mes Sí Oye, señora ¿Alguien ha comido más de una? Sí ¿Sí? ¿Cuál es el récord de este lugar? Uno se ha comido tres Tres ¿Cuántas se comes tú, mi hermano? Una Una, no más No más Pero completa Completita Y también ¿Usted también se come una? No No Yo me como medio huarache Porque tampoco Nada más medio huarache Ya estuvo Estoy de reso ¿Tú, mi carnal, te comerías una? Sí ¿Sí? ¿Completa? Sí ¿Salió? Sí Bueno Miguel Por favor Mira Oye, y como si no tuviéramos semejante tarea La señora me dice las quesadillas Y voltea uno a verlas Sí Las quesadillas también ¿Tú qué prefieres? Esta que podría ser como una tlayuda, ¿no? Una tlayuda De la Ciudad de México Parecería como una tlayuda Pero este Pero pues no Porque no La tortilla es muy distinta ¿Sabes qué? Puede ser como la hija de la tlayuda Y un huarache Ándale ¿Qué te parece? Esa me gustó Porque viene Dentro Muy nutrida Muy bien nutrida Le dieron Sí Porque en Oaxaca El pedacito de tazajo Pues es menor ¿No? Sí Híjole ¿Cómo te la vas a comer? No tengo la menor idea No tengo la menor idea Porque Por un momento ¿La va partiendo uno? ¿Será? No No, sí, pero La agarramos tajo O sí A ver Ingués Vean nomás La carne está buenísima Pero vela Ándale así Mucha gente se queja ¿No? Es un súper taco Vean nomás Un gueso La carne De cebrada Tiene un sabor Ándale La salsa no pica tanto Pero sí le da el sabor Necesario Para este Hijo Perfecto Porque solo es un picorcito Pero tiene mucho sabor Exacto Uy, si la carne es solita La carne es solita De verdad tiene un sabor Tremendo Sí Fíjate que Con hambre Esto es espectacular Y tienen que pedirlo Por lo menos una vez Pero ahorita venían las señoras Y decían Yo me pido el huarache ¿No? Que es más chiquito O la quesalilla Entonces tienen los mismos ingredientes Pero en una tortilla Un poquito más Más chiquita Yo ya estoy haciendo Sí, yo también Yo también Sí, ya Pero pues esto se trata de comer Así Con las manos Ahora Yo había como escuchado De las petroleras Pero la verdad es que es difícil dar Pero aquí toda la gente Hey, ¿todo uno lo conoce? Todos Todos conocen las petroleras Y a la güera Porque la señora güera es un amor O sea, de verdad Conozcan a la güera Y me tocó también mucho Que la señora güera Conoce a todos sus clientes Y les pregunta como si fueran así De los conoce de años, sí Y eso también te da confianza Claro Sabes que estás en un lugar Vamos a darle otra mordida Por favor Uy Este chicharrón también Me falta el chicharrón ¿Qué tal está el chicharrón? Está Mira que ahorita De Saúl El que más me ha sorprendido Es la carne Esa carne Es Voy a probar el chicharrón Mira Es más que a mí Se me rompió un poquito Voy a agarrarla de este lado A ver si puedo A ver Ahora Vean el tortillón Es que sí Es una cosa tremenda Dios santo Bueno, ahí vamos Ahí vamos Échale Es que es demasiado Es como Wow 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 Miren Yo siempre lo que digo Y aconsejo muchísimo Ante ese tipo de platillos Tan grandes Lo mejor es compartirlo ¿Sabes? O sea Si tú sabes que no le vas a entrar a todo este Tráete a tu novia Tráete a tu papá O sea Con quién compartes Lo partes a la mitad Y que los dos van a quedar así de Wow Qué bien comí Qué bien me la pasé Eso Total Pónganlo en los comentarios Creen que nos la acabemos No Creen que vamos a poder con ella Ya la señora dijo no Alguien ya dijo no No Ya dijo que no Tú Allá Ustedes qué piensan Pónganlo en los comentarios Miguel se la acaba Yo me la acabo ¿Quién creen que se la vaya a acabar? Pónganlo en los comentarios Mucha gente no sabe O no sé si no sepa Miguel es actor O sea Es de formación actoral Has estado en obras Muchas obras de teatro No porque mucha gente Reconoce como la ruta del sabor Pero Tienes una formación actoral Como tal Sí ¿Cuál es tu personaje? Digamos Tu obra La obra que tú dices Y esta me robó el cuerpo La que estoy haciendo en este momento Que es la estética del crimen Yo siempre digo Que lo mejor es lo que estás viviendo En este momento Y en ese sentido La estética de verdad Y sí Va a dejar una marca muy fuerte en mi vida Por un lado porque es una comedia Y yo no había hecho Mucha comedia Es una comedia Donde hay mucha improvisación Entonces Como que me tuve que Este Meter en un área Que no dominaba ¿Cuánto estás? Dile a la gente Los fines de semana Viernes, sábados y domingos En el Teatro Fernando Soler En el Centro Teatral Manolo Fábregas Muy bien Y vaya porque Este Probablemente sean Después de Acabamos de cumplir 400 representaciones Y pues se puede acabar En cualquier momento Porque llevamos ya más Año y medio Eso es lo que yo escuchaba Yo también escuchaba mucho De ve a ver la estética del crimen Yo no he ido Prometo ir De verdad Miguel Pero Toda la gente dice Ve ya porque ya está a punto De terminar Pues sí Parece Como que la gente Está volviendo a ir Entonces pues Pero no los dejan ir No los dejan ir Otra cosa que también Es algo Yo siempre lo he dicho Que parte de mi inspiración Para hacer este bonito Canal muchachos Pues es El señor Miguel Conde ¿No? Y la Ruta del Sabor Que me está platicando Este lo juro Así como decimos En el barrio Miren muchos me van a entender Por esta carajada Por esta ¿No? Fíjense Qué padre 15 años Llevas haciendo Empezaste a hacer Hace 15 años La Ruta del Sabor No tenía ganas No tenía ganas Yo te voy a entrevistar Con muchas preguntas Que ustedes me hacen Muchachos Que yo también las tenía ¿Cuál es el mejor lugar Que has ido a comer En toda la República Mexicana? Este Muy bien Aquí fuera Ahí está ¿Verdad fuera? Muy bien No, pero es lo que te decía Hace rato Que es lo mejor La gente Nos tienen acostumbrados A hacer ¿Cuál es lo mejor? Número uno Número dos Como a clasificar Claro Si te estás echando esto No estás pensando En la cachinita piringa Yucatán Ni en el mole ¿No? Esto Esto es lo Lo del día Hay que dejarse llevar Y disfrutarlo Y neta Pues hoy es esto Perfecto ¿Cómo lo haces Para no engordar? Híjole Pues eso sí es complicado Si engordo Y entonces más bien Como dijo la güera Hay algunos días En los que sí no hay que comer No hay de otra Yo no soy muy bueno Para el ejercicio Trato así Bueno Tienes una vida activa ¿No? O sea tú que también Andas en esto Tienes todo el tiempo Y caminas Y vas Y subes Y bajas Eso creo que ayuda Que el metabolismo sea Cuando dejo de grabar Si trato de bajarme un poquito Sobre todo A esto que me encanta Harinas El pan El pan de pueblo ¿No? Es el pan con el sabor a leña Bueno Hay que también entender Miguel es originario De San Luis Potosí Entonces viene con una tradición De enchiladas ¿No? Enchiladas Potosinas Con mucho pan Un buen queso También que hay por allá Mucho queso Queso fresco Queso de rancho Porque hay muchos lugares Donde todavía se hace mucho ¿Visitas mucho San Luis? Sí Cada vez menos Tanto como quisiera Porque mi familia está allá Tanto a visitarlos Pero no nos vamos ¿Extrañas algo de San Luis? Pues sí Extraño todo Pero un poquito Con la misma filosofía de vida Este Bueno pues Si te consiente la güera Si estoy pasándola bien Con gente como tú Este Pues ya No extrañas tanto Claro ¿No? Claro No se te olvida Y está ahí Si te acuerdas Pues sí Te va a dar nostalgia Si tuvieras que dejar algo ¿Qué sería la ruta del sabor O la actuación? No estaría dispuesto a negociar O sea No es negociable ni uno de los dos Nada Ni uno de los dos Este No Hay un millón Ya iba Hay un millón de dólares Miguel Ajá Tú decides por cuál te vas Actuación o ruta del sabor Son 10 millones No es negociable No es negociable No No Por 20 Entonces este No Si se puede Hagan todo lo que quieran En esta vida Solo estamos aquí una vez Claro Hagan todo Que no le Como que vivimos en una época En donde nos tenemos que especializar en algo Y tienes que escoger una cosa Una cosa Volvemos a lo de ¿Cuál es lo que más? ¿Qué es lo que más? Y sí Tiene unos gustos Y obviamente hay cosas que En cierto momento Te gustan más ¿No? Pero Este Pero no No Hay que hacer de todo en esta vida Y hay que probar de todo Sobre todo Así se afina el gusto Y estoy hablando De la comida Y de todo Pero Para la vida Pero ¿No te has fijado también que Yo creo que lo importante es Dejar de tener miedo? ¿No? Estuvimos platicando Miguel Es administrador de empresas Y llegó un momento De quiebre en su vida Donde dijo Quiero ser actor ¿No? Y pasó un tiempo de transición Para que lo pudieras lograr ¿No? Y es esta cuestión De quitarse el miedo A hacer las cosas Y alzarte Claro Y alzarte 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 De pronto Perder algo La seguridad Que te da como La estabilidad ¿No? Pero si te gusta Sobre todo Las cosas que te gustan O que tengas curiosidad Hay que viajar Hay que comer Hay que probar Este fue el resultado La gente Que Votó Que puso en los comentarios Que se lo acabó Miguel No puedo mover Lo logró muchachos Yo la verdad Señora güera Me la podría poner Para llevar Por favor Discúlpenme Vean esa cara Es de sufrimiento De tristeza ¿Cómo creen? ¿Cómo creen? Es imposible Si no la fuera Pero claro Que nos lo vamos A poner para llevar Sí Están muy cañones No, no Está Digo Está tan deliciosa Pero sí Está imposible Igual agarrándole El modo O sea Ya sabes Que de verdad No tienes que comer Nada antes ¿No? O sea Igual Yo diría No comérate Una semana antes Sí O sea Sí Pueden pedir Uno Más chiquito Miren Pidan Compártanlo 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 Con una Entre los dos Si no lo hubiéramos Sí Fácil Así miren Como Si vienen con su pareja Ya saben Como La dama y el vagabundo Así con el quesito Pero miren Para llevar Hoy que vamos a cenar Petrolera Pues Miguel Muchas muchas gracias De verdad Por haber estado Acompañándonos Como yo siempre lo digo La ruta de la garnacha De verdad Funciona Y nació A través de Este señor La ruta del sabor Muchas muchas gracias Fue un placer Seguir La ruta de la garnacha Y que nos haya llevado Hasta las mismísimas Petroleras Sí Oigan por cierto Sigan a Miguel En las redes sociales ¿Cuáles son tus redes sociales? Sí En Twitter Y en Instagram Arroba Miguel Conde 75 Y Facebook Miguel Conde Oficial Síguenme porque También subo Mucha comida Lugares Recomendaciones Y más Vayan a verlo A la estética del crimen Claro Son fines de semana Viernes, sábados y domingos En el Teatro Fernando Soler Y estén pendientes Porque vienen nuevos capítulos De la ruta del sabor Miren ¿Qué más quieren? Ya saben En la ruta de la garnacha Siempre tienen de todo Muchachos Cuídense mucho Recuerden Si les gustó este video Una manita arriba Compartan el video Sean felices Disfruten las cosas Bonitas Bonitas de la vida Disfruten de la vida Exacto Y nosotros Yo soy Lalo Villar Miguel Conde Un gran invitado Y esto es la ruta De la garnacha Muchachos